Gracias a los que componen la mesa por tomarse este momento para compartirlo con nosotros. En rigor de verdad, quien coordina y tuvo la idea de armar esta colección y tiene siempre el buen tino de ir eligiendo a quienes construyen los prólogos y la selección de textos es el propio Darío que acaba de hacer esta introducción a la colección es de las colecciones más antiguas que tiene la universidad que tiene unos muy pocos años de existencia pero forma parte de uno de los tesoros de nuestro fondo editorial que cuidamos y tratamos de alimentar lo más que se puede año a año junto con otras producciones porque la editorial es una pisa estratégica de la universidad a medida que entendemos que por ahí hacemos circular ideas y también sentidos que ponen en juego la idea del educativo e incluso a veces lo rebasan pero que tiene justamente el propósito de poner en tensión nuestras ideas y nuestros juicios o prejuicios sobre lo educativo. Darío ahí cumple una función central que es haber empujado de entrada esta idea con esta colección, con su idea y con los autores que ha traído y construir o reconstruir o poner a disposición textos que forman parte de la tradición pedagógica y que son de difícil consecución o que no se consiguen directamente en las editoriales y que hoy están a disposición de todos los que lo quieran tomar y fundamentalmente para aquellos que estudian pedagogía son una herramienta central. La universidad pedagógica es hasta hoy una universidad provincial pero se nacionalizó y estamos en proceso de transferencia y si Dios quiere entre marzo y abril del año próximo seremos ya nacionales tiene presupuesto nacional y bueno, es también un logro institucional que tiene una pata de ese logro en la propia construcción de la editorial y en la difusión de textos y ideas que fue para nosotros el pilar sobre el cual asentar una institución pequeña, modesta, de la provincia de Buenos Aires creímos que lo mejor que podíamos hacer era poner nuestro acento en la difusión y construcción de ideas educativas. Respecto del texto, agradecerle por supuesto a Augusto y a Cayetano por llevar adelante el trabajo de la presentación leía un poco lo que habían escrito a mí me llamó la atención dos cosas que también forman parte si se quiere de la preocupación de la UNIPE y que estaban presentes en Miñones una era su preocupación por la formación ciudadana y pensar la educación en el marco de la producción de una nación algo que parece obvio y que muchos dan por acabado y que le da un sentido político a la tarea educativa que permite despegarla de ciertas concepciones que tienden a limitarla, a pensarla en términos de la producción de recursos humanos o de consumidores y productores que logran hacer una asociación demasiado lineal entre educación y desarrollo económico y no piensan el entramado en la atención política en la construcción de nosotros o de lo común que es necesario para una sociedad y para la constitución de una nación que es una tarea que la educación emprende a diario y que es, no digo que el único espacio pero es un espacio central donde eso se produce donde por lo menos tenemos la responsabilidad de producir eso de manera lo más temáticamente posible y lo segundo que toman los autores y que para mí también fue significativo y forma parte también de las ideas que están en el fondo de esta universidad o por detrás de esta universidad es el rol que Mignone tiene en la toma de conciencia del terrorismo de Estado y su efecto sobre la sociedad argentina del paso de la dictadura de la densidad de ese momento creo que esa toma de conciencia que ha ido profundizándose a lo largo de los años tiene un germen allí que es importante y que también es importante para pensarla por supuesto fundamental, definitivo para pensar la historia reciente de la Argentina pero también para pensar la historia presente y futura de las universidades y me pareció que sin querer entrar en lo que van a comentar ustedes que es mucho más interesante me quería hacer estos dos señalamientos que creo que en el prólogo que ustedes construyen tocan muy de cerca a las pretensiones de esta universidad una de cuyas herramientas es esta producción editorial junto con otras así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá y nada, los invito a que escuchen acá a los autores me pareció que una buena forma de hablar de Emilio era decir que plantearlo como alguien que se dedicó a pensar la educación y dio la vida por ello estas dos cosas que lo presentan como un hombre de pensamiento pero también como un hombre de entrega y de compromiso a mi manera de ver sería la mejor titulación yo voy a leer lo que escribí para no no extenderme demasiado espero no resultar aburrido podría haber hecho un mejor apoyo pero bueno, con esto más o menos van a poder seguir lo que estoy leyendo yo necesito comenzar con un agradecimiento y con una confesión de parte el agradecimiento tiene que ver con el enorme cariño y recuerdo que yo tengo de Emilio con lo que él significa en mi vida y entonces esta invitación para mí fue de veras siempre se dice que es un honor pero es de veras un honor para mí así que muchas gracias la confesión de parte es que es el tiempo récord yo hice una lectura a tiempos apretados estoy jubilada hace un año de la universidad pero tengo grandes graves trabajos de abuela a tiempo completo y entonces lo que voy a presentar merecería un análisis mucho más serio más detallado en algún momento tuve la pretensión esto está lleno de señales de hacer muchas citas del texto de Mandrón y no voy a citarlo ni una sola vez porque bueno se va a extender demasiado así que la confesión de parte es para pedir que disculpen un trabajo que es espero que sea decente pero no más que eso el libro tiene una muy buena introducción de los editores que presentan al autor y ubican los textos en algunas categorías centrales para entenderlos yo me repito me remito a esa comprensión total por mi parte intentaré solamente una especie de diálogo con Emilio que reconocerá elementos de su pensamiento que recordará algunas anécdotas personales y que concluirá con un pequeño aporte elaborado después de la muerte de Emilio pero que se reconoce solidario de su enseñanza los autores sentados a mi derecha indican que han elegido para esta publicación solo los trabajos referidos a la política educacional que resultan ser 16 textos entre las 40 publicaciones concernientes a la educación presentan el listado completo de las obras de Mignone dedicadas a la educación en general y allí puede verse la ubicación que tienen en el desarrollo de la producción de sus trabajos los elegidos por enfojarse específicamente en la política educacional aportan una reseña biográfica que aunque breve es muy ilustrativa respecto de la vida y de las opciones intelectuales e ideológicas que fue haciendo nuestro voto por fin comentan la totalidad de los trabajos publicados de modo que aportan 10 puntos prologando los textos de Mignone una introducción una reseña biográfica como dije los aportes en cuanto a las políticas de educación educación y desarrollo educación política la universidad y política calidad y evaluación de la educación superior educación y derechos humanos una evaluación final sobre las dimensiones de este pensamiento educativo y finalmente el legado de Mignone que incluye las listas de obras ya mencionadas y una bibliografía general sobre el autor en cuanto a las en cuanto a las a las que ahora se publican se trata de trabajos muy diversos más allá de que muchos son solo fragmentos de la obra completa muestran una variedad interesante en lo que se refiere a extensión en la común paginación de esta publicación no en la paginación original que no conozco época y edad en la que fueran producidos y ciertamente en la temática a la que se dedican en este intento de un breve comentario me interesarán especialmente en los límites ya confesos de la lectura el estilo y el contenido ideológico señalaré por eso algunos elementos referidos a los conceptos que se utilizan a las posturas que se defienden y al lenguaje en que se expresa en esa decisión de intentar un diálogo con Emilio Miñones mi postura era de una antigua discípula que leyendo hoy sus textos sobre política educacional quiere aportar algunas reflexiones que son fruto de seguir explorando las cuestiones que despertaron nuestra común primera investigación sobre derechos humanos aprovecho al hacerlo la circunstancia de que durante muchos años cuando Emilio ya no estaba entre nosotros me dediqué a la investigación sobre educación y derechos humanos de modo que de alguna manera nos encontramos conversando sobre los mismos temas aprovecho también la oportunidad que me brindaron a invitarme a esta mesa y la paciencia de todos y de todas ustedes el cuadro total de las obras publicadas es el siguiente la primera se llama Política Educacional y Organización Política es del año 55 es la más extensa de todos los textos tiene 76 páginas y es un manual que acompaña al segundo plan quinquenal de Perón es ideológico y tradicional nacionalista católico después critica la falta de examen de ingreso por ejemplo y todo lo que califica de foráneo lo argentino y americano es entendido fuertemente como iberoamericano y se subraya aquí la relación con España hay muchas notas explicativas escolares el segundo texto que se llama Educación Diagnóstico Pronóstico y Prospección es del año 70 han pasado 15 años tiene 18 páginas y Emilio de 33 tiene ahora 48 años de edad aparece aquí este es un texto del 70 que es curioso porque esto es parte del gobierno de facto de Oganía y sus seguidores yo no sé si en el 70 seguía Oganía o ya estaba la luz eso no aparece aquí un término del que voy a hablar después Levinson en intermedio una curiosa mención de la seguridad y 12 ítems de deficiencia en educación este trabajo a mí él estaba cumpliendo una función pública parece una especie de respuesta a una demanda política el tercero se llama educación política de la población argentina análisis de la formación proporcionada por el sistema educativo en sus tres niveles conclusiones y recomendaciones se trata de una investigación que ha hecho este es un trabajo también largo de 36 páginas y hace una historia detallada de los contextos políticos y de las legislaciones sucesivas y llega a incluir porque esto es del año 79 el golpe del 76 aquí aparece un lenguaje muy duro y aparecen condenas claras el cuarto trabajo se llama educación y política texto para comentar son cinco paginitas cuatro son obra de Perón eso es del 74 Perón hace una propuesta en torno a lo que él estaba trabajando del proyecto de Nación y Mignone lo propone para trabajar en clase es un material pedagógico didáctico lo único que él aporta es una nota a pie de página que es extensa pero que es una nota a pie de página el quinto se llama estudio de la realidad social argentina para el tercer año del ciclo básico también es del 74 y presenta la famosa materia ERSA estudio de la realidad social argentina con verdadera adhesión y confianza en que realmente es la base de la educación democrática el sexto trabajo también es de 10 años posterior del 84 se llama la educación cívica en la escuela media argentina y entonces es una historia de la educación de todas las veces que se ha hecho educación cívica con los distintos títulos gobiernos y normativas en filosavatares de la educación cívica en la Argentina el séptimo también vuelve a hablar de la educación cívica desde el 85 un año posterior pero es el libro del profesor este es un texto metodológico porque tiene indicaciones para el profesor de cómo hacer para hacer educación cívica y plantea una tesis de la que voy a querer hablar después porque es que democracia se enseña solo democráticamente esto es si el método de enseñanza no es democrático lo que se diga de democracia no sirve para nada no sirve para nada el octavo se llama relaciones entre el sistema político y el sistema educativo son fragmentos desde el 86 habla de ciertas constantes y nuevos intentos en lo que es el sistema político para tratar de instalar la educación especialmente la universitaria en la Argentina y bueno nada el noveno es un texto interesantísimo del año 89 maravilloso que se llama derecho a la educación aquí es un texto largo de 32 páginas hace un recorrido por los derechos humanos y las implicancias estrictas que tiene con la educación este es un texto central algo más voy a decir después de él el décimo se llama antes y después de la asamblea nacional de embalse es del año 88 es un año anterior del derecho a la educación y habla de las conclusiones del congreso pedagógico esos que algunos de ustedes recordarán si se hubiera un donante del gobierno de los Monsín que no fueron lo que se deseaba pero que él rescata el undécimo habla de la transición democrática del 91 y habla de la agonía de los militares y las aventuras y desventuras de la democracia hace una fuerte crítica a las leyes de perdón el duodécimo habla de la calidad de evaluación universitaria son fragmentos y aquí estamos en lo que es la nueva pasión la última gran pasión de Emilio que fue la evaluación universitaria y él fue presidió y dirigió y formó construyó la GONEAU y este es un texto que muestra de forma muy técnica muy fundada y muy decidido cómo construir una seria evaluación el décimo tercero habla de la educación en los 90 el desafío de la calidad la pertenencia la eficiencia y la equidad son una cantidad de términos que se usaban muchísimo en la universidad estamos todos apasionados por esos términos pero que era muy difícil usarlos seriamente y ver cómo podían pegarse unos con otros porque no era tan sencillo así de nuevo este tiene que ver también con el anterior aquí describe la formación de la GONEAU etcétera y toda soy testigo de esto de la enorme trabajo que él hizo para lograr la independencia de la GONEAU y la y la pluralidad de la GONEAU el décimo cuarto habla de propuestas y experiencias de nuevo habla de historias de políticas sucesivas para el mejor ambiente y control de la educación el décimo quinto habla de política y universidad el estado legislador argentino a él le gustaba mucho hablar de estas cosas que son las normas sucesivas reiteraba a veces la mención de la ley Avellaneda decía era muy buena porque tenía cuatro artículos nomás pero acá habla justamente de las diversas complejizaciones para normar la universidad y el decimos sexto que es el último es un maravilloso trabajo de cuatro páginas que se llama necesidad imperiosa de fomentar una cultura de la corrupción contra la corrupción perdón contra la corrupción una cultura contra la corrupción cualquier inspiración de medios que hayan tenido los autores para que se publicara este trabajo en este año la desconozco bien ahora les voy a decir qué cosa hablé del cuadro de los trabajos qué cosas he podido percibir yo en la lectura espero no hablarle demasiado como les anticipaba no estoy en condiciones de hacer un análisis exhaustivo de modo que sólo puedo presentar algo así como muestras de algunos cambios en los enunciados conceptuales y las definiciones fuertes ¿qué hay de esta evolución de algunos conceptos? en el primer trabajo solidario del plan del segundo gobierno de Perón y del programa escolar aparecen por ejemplo las nociones de naturaleza humana fin eterno sociedad perfecta etcétera de indudable raigambre clásica tradicional que no aparecen en los trabajos posteriores del mismo modo se habla de principios inmutables y universales y se hacen las distinciones entre los valores espirituales que son permanentes y los materiales que pueden variar aparece la mención de Dios como creador como argumento decisivo para ciertas posturas no vuelve a utilizar estos conceptos tener en cuenta que entre el primero y el segundo trabajo median 15 años y mínimo como yo anticipé pasa de tener 33 a 48 años en todos los desarrollos se enfatizan las categorías de soberanía política independencia económica y justicia social banderas del peronismo y fundamentos y fines de muchas propuestas de Manuel en el recorrido total de todos los trabajos pueden verse que la defensa de la libertad de enseñanza y el reconocimiento del derecho de los padres en cambio aunque varía el lenguaje y el énfasis con que se presenta se mantiene en todos los textos hay dos tipos de reconocimiento de la iglesia católica uno de carácter histórico por haber sido la gestora o la administradora de la educación en lo que hoy es la Argentina especialmente en la enseñanza superior y otro respecto del contenido de la fe estrictamente tal en el primer trabajo se fundamenta con fuerza el derecho a la enseñanza de la religión católica en la escuela pública en la gestión estatal y en lo sucesivo se hace mención de carácter histórico a su aprobación o no pero no se la vuelve a defender per se cuando llegamos a los últimos trabajos dedicados a la evaluación la educación de gestión privada que ahora no se distingue por credo sino por privada merece una evaluación más cuidadosa si cabe que la de las instituciones sobre todo universitarias de gestión estatal no solamente porque estas últimas la gestión estatal en ellas la cuestión de la autonomía tenga una fuerza especial sino porque las primeras las de gestión privada obedecen no pocas veces a intereses económicos y de oportunidad de mercado en los primeros trabajos por fin se alude a la esencia del ser argentino como categoría a ser respetado absolutamente y esta noción desaparece en trabajos posteriores en los trabajos del 74 todas las correcciones que me van a hacer los compiladores las acepto de buen grado dada la precariedad de mi lectura en los trabajos del 74 se advierten numerosas categorías filosóficas acordes con la propuesta de Perón en el sentido de la necesidad de construir un proyecto de nación no se oye bien bien en los trabajos del 74 se advierten numerosas categorías filosóficas acordes con la propuesta de Perón en el sentido de la necesidad de construir un proyecto de nación en los últimos trabajos aparecen muchas categorías técnicas en especial respecto de la evaluación hay una verdadera explosión de conceptos y distinciones que aportan a una precisión si se quiere exquisita a una fundamentación intencional que sea inobjetable y a una apuesta apasionada la última creación de Emilio Miñón en este punto quisiera aportar algún recuerdo y una que otra consideración el Miñón de la segunda mitad de los años 90 que fue cuando yo trabajé con él tenía una clara postura en contra del lugar que tenía la Iglesia Católica en el tema del registro de cultos el tema no aparece en los textos del libro lo aporto yo criticaba que esta fuera la única eximida de registrarse y criticaba duramente la pretensión del Estado de llevar un registro de cultos en esa época estaba cierto de que los cultos dependían de las creencias y tradiciones particulares todas ellas válidas siempre y cuando no cometieran algún tipo de delito basta con el código penal insistía Emilio no se necesita y hasta es peligroso que el Estado les dé a los cultos una patente de corso en coherencia con esta nueva forma de pensar el lugar del catolicismo transcribo un testimonio que nos diera la conocida investigadora Elizabeth Jellín que se confesaba agnóstica relató que en una oportunidad en que compartía un panel con Mignone alguien preguntó por la despenalización del aborto y Emilio pidió ser él quien respondiera dijo entonces que él era creyente y católico estoy citando lo que dijo Elizabeth Jellín yo no lo escuché y que estaba en contra del aborto y que si alguna hija suya quisiera hacerlo trataría de convencerla de que no abortara pero que por esa misma fe no iba a pretender que la ley se lo prohibiera a todas las mujeres notable presentación dos evolución de algunas posturas unidas y mezcladas con estas ideas hay posturas que pueden diferenciarse a lo largo de los trabajos por ejemplo en el primer texto se defiende la inserción de la Argentina en América pero lo entiende como Latinoamérica y más precisamente como Iberoamérica la relación filial con España se sostiene a pesar de los relatos sobre los procesos de independencia esta postura no vuelve a aparecer del mismo modo al principio el condena de lo que se entiende como foráneo y se lo distingue de lo propio que es lo valioso a lo largo de los trabajos la crítica se extiende a todo lo foráneo al pensamiento a lo sajón y en especial a las ideas y sobre todo estilos franceses estas posturas se debilitan y pasan a ser menciones históricas que aunque repiten los procesos varían en los acentos valorativos es notable por ejemplo la evaluación que hace de las gestiones de Alberti y Sarmiento en el tercer trabajo del año 79 podríamos decir me parece que aunque no pierde fuerza ni pasión su postura es más contemplativa y dispuesta a recoger las soluciones reales aunque siempre sean parciales e imperfectas que se fueron dando en la historia de la política educativa de nuestro país y de alguna manera protagonizaron todos siempre reconoce distintas formas de continuidad existe en la tradición original medieval que tiene por ejemplo la autonomía universitaria recién en el trabajo del 79 menciona la reforma del 18 la reforma universitaria a la que reconoce por su fama y repercusión continental pero considera menos trascendente de lo que recuerda como dice Mignone una mitología al respecto en los primeros textos se pronuncia contra el ingreso irrestricto y en los trabajos sobre evaluación parece sostenerse la necesidad de algún tipo de examen aunque ahora se insiste en su carácter no excluyente sino en orden o una ayuda para mejorar tal como señalan los editores de este libro en su presentación las actuales definiciones de los ingresos universitarios como apoyos a la carrera y no como filtros son coherentes con esta postura que presenta Mignone en un solo texto del año 70 y seguramente por definición del gobierno de turno se trabaja el concepto de seguridad de una manera muy peculiar como si fuera impuesto externamente pero que hubiera sido aceptado con un sentido que poco o nada tiene que ver con la seguridad de la que hoy hablamos crecen y se enriquecen las posturas acerca del pluralismo y el respeto por la diversidad que tienen que ser no meras declamaciones sino operativas en el concreto desarrollo de los procesos educativos esta quizás sea la postura más importante a señalar muy por encima de la que conserva o es fiel por decirlo más amablemente a viejas posturas anteriores como quiera que sea Miñón es un conocedor exhaustivo de la historia y de los avatares legales que la van canonando y nos descubre en falta en las fáciles y brumosas generalizaciones que solemos hacer algunos argentinos o por ejemplo al respecto progresa en una presentación distante de toda división en mandos antagónicos donde uno es el correcto para mostrar los matices y cruces diversos que le permiten por poner un ejemplo elogiar la gestión democrática y a favor de los derechos humanos de Alfonsín pero criticarlo en su ley de punto final y obediencia de él una pequeña mención al papel de los grandes diarios se encuentra en muchos de los textos pero sin ningún análisis me impresionó porque nunca es más que una línea pero supone la advertencia de una causa de éxito o fracaso de algunas políticas que hoy está en el centro de nuestras preocupaciones en definitiva en definitiva es posible asegurar un crecimiento notable hacia una postura universalista que no signifique desconocimiento de lo propio pero que pierda la sospecha y descalificación de algunos textos iniciales donde es más notable la radicalización de su postura es en el hermoso texto dedicado al derecho a la educación allí hace gana de una enorme erudición una fina distinción y una radical postura de apoyo quiero destacar la fuerza de la condena a todo régimen de facto y la necesidad de juicio a los que usurpan el poder y a todos los que caloborren en este pretendido gobierno me pregunto acerca de alguna autocrítica sobre su desempeño en los años 70 y 71 me gustaría saber si los editores o las familias conocen algo al respecto en este punto de la evolución de las posturas me gustaría hacer dos menciones en primer lugar respecto del especial clima de entusiasmo en el que se definieron algunos pensadores en el año 74 en este libro tenemos un trabajo espléndido de millones sobre la ERSA materia de estudio de la realidad social y su importancia definitoria y el aporte de un texto de Perón para trabajar en clase donde él solo añade una larga nota a pie de página como ya anticipé ese mismo año el filósofo Héctor Mandrioni publicó su libro sobre filosofía y política para aportar la mirada filosófica sobre los ideales de sociedad en función de los cuales se construyen los proyectos de nación en segundo lugar la madurez docente de la que hace Gala por ejemplo en su manual con páginas en blanco para ser completado por estudiantes y docentes y en su definición ya anticipada de que la democracia solo se puede enseñar democráticamente los dos trabajos de Emilio que menciono se destacan junto con los derechos humanos y el apéndice referido a la corrupción por su vemencia y entusiasmo propositivo ciertamente habría que incluir la elaboración sobre la evaluación pero con todo la evaluación merece destacarse con todo lo que merece destacarse se trata de una operación segunda respecto de un contenido y una práctica educativa que está en el centro de su interés en estos primeros trabajos que mencionaba respecto a esta tesis de que la democracia se enseña democráticamente o no se enseña me permito comentar que en la investigación que dirigía en la UNEQ después de la muerte de Miñón y referida a educación y derechos humanos propuse el siguiente encuadre los derechos humanos aparecen en la educación en tres sentidos en tres espacios como contenido a ser aprendido que era la propuesta de la ONU en el diseño que concluía entonces con acceso a la educación con cuidado de la realidad de tal derecho en los distintos territorios en la totalidad de los niveles y para la totalidad de la población y en tercer lugar como una práctica que efectivamente respete los derechos en todos los miembros de la comunidad educativa en el proceso de enseñanza esta práctica contaba con mucho discernimiento y apoyo en el ámbito áulico y con una progresiva exploración en las prácticas políticas para la educación y su sujeción o no a derecho pero el ámbito que media entre el aula y las políticas que es el de las instituciones es el que nos resultó más difícil de investigar de hecho es un trabajo inconcluso y donde las prácticas que no reconocen derechos en la circulación de las notificaciones premios y castigos y todo tipo de normas y todo tipo perdón sí de normas gozan de una buena salud y resultan casi invisibles a la crítica que la democracia la información el respeto a las personas la posibilidad real de defensa etcétera etcétera permeen nuestras instituciones parece lejos de conseguirse nuestras instituciones educativas un solo ejemplo la famosa evaluación por pares invitaría a hacer un estudio pormenorizado sobre los hechos y sobre la vivencia de los afectados tal como me tocó comentar a un médico que me advertía sobre el burn out presente en las instituciones educativas oficiales creo que nuestro vínculo con los evaluadores dista de ser antepares y lo es hasta ante un cierto olimpo un cierto olimpo al que esperamos seducir convenientemente el hecho de que en la mayoría de los proyectos cuando se apelan resoluciones desfavorables el tribunal de alzada que resuelve sobre la queja es el mismo que hizo la primera evaluación es una prueba de lo que digo el afersocal mostró algo al respecto hay mucho que hacer para la vigencia plena de los derechos en este orden sobre todo porque muchas veces hay como me gusta decir verdaderos derechos en pugna que tienen que ver con el acceso y la calidad la privacidad y la seguridad etc. tercer punto y último evolución del lenguaje podemos ver también una verdadera evolución del lenguaje de los estilos y de los énfasis del tono aseverativo y reiterativo de algunos trabajos iniciales a una prosa más libre y directa sin hacerse problema por la inclusión de expresiones populares o hasta vulgares como cuando habla del chantapufi y una cuasi arenga en algunas partes del primer manual a inclusiones de dudas de estudios incompletos y de necesidades abiertas de una comunicación en base a posiciones a una auténtica inclusión dialogal de personajes históricos de protagonistas contemporáneos de escuelas de movimientos y de autores muy diversos la realidad y los hechos son una constante para la apertura a opiniones diferencias y construcciones en vía de concretarse que va ganando dinero por cierto también hay diferencias entre un texto dirigido a estudiantes un informe de investigación o una reseña histórica diferencias que merecerían una reseña mejor que el que yo he hecho me parece importante la atmósfera comunicacional que se respira por ejemplo en el trabajo que da cuenta de la asamblea de embalse culminando el congreso pedagógico una mirada tranquila y honesta que incluye un mea culpa y muestra los logros dentro de las limitaciones y hasta fracasos de la pretensión inicial un tipo de exposición que no sería muy beneficiosa a los argentinos desde el fin del año 2016 se abierte incluso la pizca de sal de la que hablaban los escolásticos el pequeño ingrediente de buen humor permítanme un testimonio personal en el año 1998 tenía una gran preocupación por lograr un espacio de permanencia en la UNQ para el estudio de los derechos humanos que no se limitara a los proyectos periódicos grupo, equipo buscábamos definiciones de lo que finalmente lográramos lo que finalmente logramos ya ha fallecido Emilio el centro de los derechos humanos en esa búsqueda yo le decía a Emilio que él era nuestra palabra mágica nos aceptaban los trabajos sobre derechos humanos y nos aceptaban los trabajos sobre la iglesia católica porque estaba Emilio al frente pero queríamos tener algo que fuera más permanente que fuera un lugar un espacio institucional en la Universidad de Quilmes y lo logramos lamentablemente después de que Emilio se había vivido en una oportunidad en esta búsqueda pedí una entrevista y estuve más de una hora esperando que me atendiera el secretario académico que entre paréntesis parece que era amigo mío cuando lo hizo tampoco me dio mucha respuesta y volví a la reunión porque había salido de la reunión he hecho una furia Emilio me miró con esa forma suya sonriente y me dijo te ofendiste yo no me ofendo nunca no me olvidé más yo estaba de veras muy ofendida y me dije que gran persona que sos Emilio que no te ofendés porque estás por encima de aquellos que te pudieran ofender en este recuerdo es el punto tercero que ya no se ve pero no tiene importancia me gustaría cerrar con un párrafo exponiendo algunas de las últimas cosas que hemos logrado trabajar en derechos humanos y que quisiera hacerlo como un verdadero homenaje a Emilio el texto que les propongo o la elaboración que les propongo es una síntesis de muchas publicaciones por la que creo que podemos decir que en estos años hubo muchas cuestiones con la cuestión de los 40 años de la declaración y los 40 años de la democracia y en fin muchas menciones no que más de los 40 años de la declaración perdón 50 años después de los 60 años de la declaración en fin con todos estos homenajes de carácter histórico me pareció que podíamos decir que los derechos humanos se han ido instalando entre nosotros en nuestro mundo con una triple instalación en primer lugar con una instalación de carácter jurídico estos son los textos jurídicos los tratados la declaración las convenciones los distintos pactos que son los primeros que han ido apareciendo como una novedad histórica en segundo lugar hay una instalación que es una instalación institucional que ha ido acompañando a esta instalación y son la enorme cantidad de comisiones secretarías subsecretarías defensorías ONGs etcétera que son los espacios y los sectores que hacen posible la instalación efectiva real de aquellos los tribunales de aquellos textos jurídicos pero la tercera instalación que es la que a mí personalmente me ha interesado más es una instalación cultural los derechos humanos han ido formando parte de una cultura cada vez más grande de nuestro tiempo de nuestra época de nuestro país al respecto yo creo que podemos ver esta instalación cultural viéndola como un discurso nuevo que se dice me acuerdo que una compañera de la Universidad de Quilmes una vez me dijo los discursos humanos están en boca de todos sí están en boca o sea es un discurso es un decir y un contestar que verdaderamente se ha vuelto patrimonio de todos y de todas en este sentido el discurso de los derechos humanos me parece que va corriendo otros discursos muy presentes en nuestra cultura anterior en primer lugar se corre el discurso de la beneficencia porque lo que a mí me corresponde por derecho no me lo regala nadie este es un tema que yo he señalado como especialmente preocupante para los que estudian religión y derechos humanos porque en la religión hay seres que son dadivosos ¿cómo se combina esto con los derechos de todos y todas y menos hechos de existir? es un tema el segundo discurso que corre el discurso de los derechos humanos y acá aparece en los que estudiamos en educación es el discurso de la meritocracia porque para tener derecho a los derechos humanos no tenemos que anticipar ninguna conducta correcta ni ningún logro especial no hay nada que nosotros tengamos que lograr o hacer antes para tener derecho a los derechos humanos este es un tema también para la educación pero la tercera cosa que a mí me parece que podemos señalar que se opera con esto del discurso de los derechos humanos es una novedad de carácter antropológico y que yo creo que está apareciendo una nueva una novedad autoidentitaria y que es la cantidad de sujetos que se van reconociendo a sí mismos como mujeres y como hombres que son sujetos de derecho y que se pronuncian desde esa nueva manera de ser digamos no ya otra una nueva manera de ser y de ser humano dicho esto también creo y esto lo estoy copiando a un autor que enlace una explicitación de una ética en particular diciendo usando la gramática en primera segunda y tercera persona creo que también nosotros podríamos decir que este discurso de los derechos humanos se ha dicho también podemos usar esta gramática de las personas gramaticales el discurso se dijo primero en tercera persona fue el discurso es el discurso la tercera persona es el impersonal del se se debe los derechos humanos las personas son esta manera del neutro que es la de la obligación la de la obligación legal y la obligación ética si es cierto o por lo menos si algo es cierto de esto que digo de que hay como una nueva manera de verse en la manera de ser el discurso de los derechos humanos se estaría diciendo ahora sobre todo en primera persona yo soy quien tengo derecho a y desde la madre que protesta en la escuela por la nota de su alumno hasta el docente que protesta por su por su por ejemplo por su paga etcétera este de ser protagonista en primera persona de los derechos me parece que es lo que está presente bueno yo me parece que podemos augurar y que la palabra de Emilio nos autoriza a hacerlo que iniciemos un discurso de los derechos humanos que se diga en segunda persona el escenario es el escenario de la explosión de las diversidades hoy en el mundo han explotado las diversidades y están todas ellas presentes sería el tiempo de que digamos los derechos humanos en segunda persona pero no una segunda persona porque nos dirigimos a otro para decirle los derechos humanos sino la segunda persona porque nos ponemos en condiciones de que otros nos digan a nosotros la manera como entienden los derechos humanos es la forma egregia que yo entiendo que es la ética que hay que defender de la escucha la escucha es esa esa postura de que darle al otro o a la otra la oportunidad no nada más que la oportunidad la posibilidad la posibilidad pero nada menos que la posibilidad de que después de hablar algo se haya modificado en mí como enseñaba Guardini hace mucho tiempo la primera postura no la primera acción de relación con el otro no es un avance sino un retroceso es un retroceso que le deja espacio al otro para que él avance bueno derechos humanos dichos en segunda en segunda persona ojalá muchas gracias tenemos la palabra porque voy a hablar también en nombre de Cayetano de Lilia y yo que tuvimos la tarea de recopilar los textos de interpretarlos y de encontrar unas claves del pensamiento pedagógico de Emilio Miñone es decir nosotros reconocemos que Miñone tiene una biografía una trayectoria personal muy importante hemos tratado de reconstruirla sin dedicarnos a esclarecer nada al respecto porque bueno hay varios biógrafos además que ya han escrito y hay testimonios algunos de los cuales están por aquí una hija de Emilio Miñone que está por aquí Norberto Fernández de la Marra que también y otros que están aquí que también lo conocieron ¿no? por supuesto nosotros también lo hemos tratado y conocido a Miñone pero en cierta manera la tarea que a mí me toca aquí es hacer lo que lo que hizo Platón respecto de Sócrates su apología de Sócrates y yo querría de la manera más simple recuperar el lugar de Emilio Miñone como pensador gestor estadista de la educación como hombre un hombre público preocupado por la cultura de la ciudadanía y por la instalación de una nación y un Estado que tuviera claridad y consenso sobre sus valores esto es la preocupación del trasfondo de este personaje que para nosotros como argentinos representa uno de los ciudadanos ilustres de los que dedicó su vida para ocuparse de problemas del Estado de la nación de la educación y trató de hacerlo con dignidad con honestidad con grandeza y también con dolor y sintiendo también los fracasos de nuestras sucesivas tentativas para construir una nación Emilio Miñones fue tempranamente a los 29 años ministro o director de escuelas de la provincia de Buenos Aires y luego fue en su trayectoria ocupándose de la historia de las políticas educativas de la legislación universitaria ocupó distintas funciones fue subsecretario de educación rector y fundador de la Universidad Nacional de Luján miembro de la Academia de Educación doctor honoris causas en varias universidades recibió premios internacionales de distintas comunidades religiosas judías protestantes laicas en distintos lugares fue miembro también presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación modo que tiene toda una trayectoria de hombre público y para mí lo más importante el hecho de que su ejemplaridad de alguien que asumió sus funciones con un compromiso total para alcanzar un Estado racionalmente organizado eficiente una sociedad con su identidad histórica cultural con valores fue un hombre público muy amplio y muy completo en ese sentido es un ejemplo como alguien que se formó para ser un estadista y tuvo una visión amplia de esto pero él mismo se fue construyendo ideológicamente alguien que se formó en el catolicismo pasó por el nacionalismo pasó por el peronismo y luego termina en una visión ecuménica pluralista internacionalista y en cierto momento él dialoga también con Perón porque Perón también cuando vuelve en su última vez de su exilio o persecución él también viene con una visión distinta de aquella que había sido la primera inserción del peronismo porque él está viendo cosas que hoy son muy actuales como el problema ecológico el problema de un mundo multipolar en bloques regionales y cosas por el estilo todas estas visiones que también Miñones fue compartiendo y que él fue parte de la comitiva que recibió a Perón en su retorno del exilio y de modo que bueno para estos aspectos biográficos que los quiero destacar de entrada son importantes para situarlo de por qué merece un lugar en esta colección en el panteón de la educación argentina fue realmente un pensador y un hombre de acción para la educación y deja textos y trayectorias personales que marcan una línea de acción pero nuestra preocupación desde un punto de vista epistemológico metodológico estaba centrada en encontrar las grandes líneas del pensamiento en la educación y la primera línea que descubrimos en textos que él escribe en distintos momentos es muy interesante por esto porque él trata siempre de retrasar la historia de ver y dice bueno él fue responsable de la política educativa en la provincia de Buenos Aires y luego se ocupó de la política de la educación nacional y trató de ver cómo se va construyendo la política educativa argentina y descubrió algo que es muy importante porque va a contrapelo de la visión que la sociedad argentina permanentemente en conflicto tiene de las posiciones excluyentes antinómicas dice él ve una gran continuidad dice bueno la generación del 80 que hizo una escuela pública laica gratuita en fin pero el fondo era la generalización de la educación el radicalismo el peronismo abrieron más el acceso a la educación de nuevos sectores y continuaron esa línea pero en general uno inclusive estadísticamente yo lo he hecho trazar la estadística de la evolución del acceso a la educación superior y uno ve que es una línea que sube independientemente del gobierno que está porque uno tendría la tentación esto cambió cuando el gobierno dice no hay una trayectoria y uno ve que por uno u otro camino está esta línea que hizo que la Argentina en la primera mitad del siglo XX fuera la nación más educada de América Latina con un estándar educativo superior a Italia a Irlanda a España Portugal escuelas para mujeres en España en Italia se hicieron siguiendo el ejemplo del acceso de las mujeres a la escuela en la Argentina cosa que a veces olvidamos la importancia lo mismo que en Uruguay que fue también pionera en esto de una sociedad educada y bueno Miñones ve esto y dice que agrega cada uno que pretende agregar y cuáles son los problemas que tenemos que resolver justamente ahí aparece una cosa que acá la doctora Rita señaló la preocupación no por la evaluación sino por la calidad de la educación la evaluación es un accidente es un instrumento pero el problema era hacer que nuestra educación sea de muy buen nivel de tal calidad que haga que nuestra sociedad alcance otro estadio de desarrollo esa es la preocupación central que tenía Emilio Miñones y también la cuestión de la eficiencia del Estado para manejar un sistema complejo diversificado y acá aparece otra cosa en la línea de pensamiento de Miñones siendo él católico y de convicciones profundas yo diría que inclusive dentro del catolicismo él se inscribe entre aquellos que creían y practicaban y pensaban y que tenía sus marcos teológicos para practicar su religión la mayoría de los católicos son practicantes rituales digamos así pero él era de las personas que tenía convicciones profundas y siendo así él sin embargo él llega él actúa como un hombre público que piensa que la educación como lo dice nuestra constitución está abierta a todos los credos a todas las creencias y que por lo tanto es un espacio público él trabaja para la educación pública y luego también él asume que el sistema social argentino está constituido por una diversidad cultural filosófica religiosa y por lo tanto él también defiende la educación privada es decir la enseñanza libre entonces esta línea de Mignone hacia una visión pluralista más compleja sistémica en fin pero él siempre defendió el hecho de que el Estado era el que tenía que liderar este proceso y ahí es donde está su diferencia con las posiciones liberales o de mercado u otras y es que él piensa que el rol principal es que el Estado el Estado regula y aunque interviene la familia intervienen otros actores es finalmente el Estado el actor que que conduce estos procesos de modo que yo lo definiría como un neoestatista pero un neoestatista en el sentido de que él a su vez porque fue colega y amigo de uno de los redactores fundamentales de la constitución del 49 como se llamaba el jurista Sampaio Sampaio era este que fue uno de los redactores de la constitución peronista pero donde la misma constitución reconoce a distintos actores como la familia y otros los sindicatos fundamentales para la construcción de la nación entonces este es otro aspecto muy importante en medio de los debates antinómicos respecto de quien tiene que mandar en el proceso educativo o sea miñones le da una responsabilidad principal al estado y reconoce una prioridad de actores y de gestores de la educación en la Coneau en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la cual él fue presidente y fue el primero que contribuyó también a definir sus líneas de acción él puso en juego también esta complejidad del manejo del sistema universitario y del sistema educativo decir bueno ahora si admitimos una prioridad de agentes educativos de actores y de valores y de creencias como nación como estado tenemos que regular a qué qué queremos lograr con esto para qué y ahí viene la función reguladora pero indirecta de la Coneau decir bueno en primer lugar una universidad tiene que tener algunos indicadores códigos normas que diga qué es lo que hace que sea una buena universidad aún reconociendo de principio que puede haber universidades con distintas misiones y creencias sí, sí pero tiene que investigar tiene que respetar ciertos códigos para la formación de profesionales ciertos criterios pedagógicos para enseñar etcétera etcétera y ahí viene toda esta tarea de crear instrumentos criterios él redactó un documento que no lo quisimos incluir acá sobre lineamientos para la evaluación institucional de la Coneau no lo quisimos incluir porque si bien lo redactó él él lo redactó después de y es el primer documento de orientación de la Coneau lo redactó él pero lo redactó casi como un obrero anónimo es decir juntó las ideas que estaban y bueno él lo redactó y a pesar de que me habían propuesto nos habían propuesto incluirlo dijimos no este es un documento institucional es un trabajo colectivo simplemente fue un redactor y es interesante notar también el hecho de que en varios momentos de sus actuaciones inclusive respecto de los derechos humanos él trató de actuar en ese lugar como un agente que construye algo en un espacio que es más abierto el caso del CEL Centro de Estudios Legales y Sociales que fue durante la dictadura militar el principal agente de denuncia y de protección por las violaciones de los derechos humanos bueno yo soy uno de los beneficiarios de uno de los abogados de ahí de la Coneau que no tenía nada que ver con la filosofía de Viñones que era un diputado bueno después fue diputado trotskista Zamora el doctor Zamora gran amigo además de Viñones ¿no? este y pero él construyó eso como un espacio público y esto es lo que por ahí inclusive en los organismos de derechos humanos no se llegó a entender que él consiguió que la idea de la lucha por los derechos humanos era un espacio transideológico transfilosófico transreligioso él participó con las iglesias protestantes en el consejo ecuménico de los derechos humanos también con la misma idea de decir bueno tenemos que construir un espacio de pensamiento y de lucha por los derechos humanos que entienda de que la dignidad humana no requiere previamente ninguna calificación ni hay que ser peronista ni radical ni socialista ni comunista para tener derechos humanos y creo que en ese sentido también marcó una posición para mí ejemplar hasta el momento respecto de lo que debía ser la filosofía de los derechos humanos y también la educación para los derechos humanos que fue un tema que lo preocupó y que trató de instalar en los diferentes niveles educativos otra preocupación fundamental de Miñones que yo la vinculo con los ideales de la cultura griega con la paideia que es la formación de la ciudadanía del ciudadano argentino del argentino que conoce su sociedad y que tiene además valores de comportamiento público valores ciudadanos de respeto hacia el otro de respeto de la ley etcétera etcétera ¿no? y él en diferentes momentos participó o redactó textos para las escuelas respecto de la educación ciudadana el estudio de la realidad argentina la educación de los derechos humanos o sea fue una preocupación también permanente y acá viene otra cosa que me parece al respecto destacar probablemente esto le venga de su formación católica pero en realidad en su preocupación por la educación pública él adopta una posición amplia en el sentido de que la educación pública tiene que ser un agente de formación de valores algo que inclusive los pedagogos suelen olvidar yo lo discutí esto a veces con expertos que trabajaron en la redacción de de la ley federal de educación que se hizo con muchos detalles en fin yo estaba discutiendo respecto justamente en este tema cómo hacemos para que haya una formación en valores una formación ciudadana entonces una experta que estaba trabajando en este tema dice bueno esto está en los contenidos curriculares en todo caso en los contenidos procedimentales digo no por favor esto es una cuestión de formación de actitudes de comportamiento lo que decía para aprender democracia no requiere tener un texto de un profesor autoritario que le enseña que es la constitución argentina cosa que todos hemos conocido todos hemos tenido ese profesor que de manera con una pedagogía autoritaria se llamaba cultura ciudadana educación democrática o la constitución argentina para aprender democracia y para aprender valores hay que desarrollar actitudes y este es tal vez un tema pendiente en el sistema educativo argentino el fortalecimiento del Estado también fue un tema recurrente en Emilio Miñón y desde el punto de vista en lo que hace la educación él consideraba que toda educación es pública y ahí hay un matiz interesante no es que educación privada pública todos tienen una responsabilidad pública y por lo tanto tienen que regularse por criterios de un valor de un bien público esto me parece muy importante porque hay gente que no lo entiende él pensaba y dice bueno el hecho de que una universidad pueda tener más significación por ciertos valores judíos católicos pero en primer lugar son instituciones de educación pública todos de ahí viene esta preocupación para hacer que el Estado tenga herramientas para pensar y para regular el sistema educativo que son enigmas entre los cuales también anduvo aquí un gran profesor y uno de los ingeadores del planeamiento educativo argentino que es Norberto Fernández de la Paz uno de los fundadores de la sección de educación del Consejo Nacional de Desarrollo que se fundó en el gobierno de Elía en 1963 cuando este señor este señor llevaba los pañales de sus 25 años y era maestro normal que está aquí pero no sé si considerás conmigo de que esta es una obsesión de largo aliento vos lo sabrás que has conocido todos los gobiernos y has intentado planificar de construir un Estado educativo consciente y capaz de regular un sistema complejo como el que tenemos todavía no sé si existe ese Estado no sé qué debe pensar pero acá hay otra la doctora Donini que también se ha ocupado de estos temas no sé creo que todavía no encontramos esto que buscaba Mignone ¿no? como una obsesión tener un Estado educador y un Estado capaz de regular de gestionar un sistema educativo complejo y una sociedad compleja en resumen Emilio Mignone fue un hombre de Estado un estadista una persona que pensó la Nación que pensó el Estado que pensó la educación que dejó sus testimonios a través de distintas tentativas no siempre coherentes a mí no me preocupa eso si uno entra a ver algunas contradicciones que ya señaló acá Ripa dice a mí no me preocupa y yo veo la trayectoria a dónde que estuvo buscando todos los que han buscado algo en serio profundamente en la Argentina han tenido que seguir caminos sinuosos como es nuestra sociedad contradictoria compleja conflictiva pero en medio de todo eso creo que lo ejemplar de Mignone es que él mantuvo siempre esta idealidad de los valores comunes de la construcción de una Nación que comparta esos valores de un Estado que tuviera conciencia de sí y de la importancia de la educación y en este acto de editar parte de su pensamiento algunos textos fundamentales me parece lo importante a mí me parece reconocer esas líneas de acción y de pensamiento que nos pueden inspirar a todos como ciudadanos a los alumnos como alumnos y a los docentes en lo que es un editorial de una universidad pedagógica para el país que me parece que está haciendo con esta colección está dejando un legado fundamental para el país muchas gracias a la universidad de la universidad gracias